El mundo, escuchen el consejo que yo les voy a dar. Y otros tan ricos, que nada puede ver. Fue todo lo que viene, Dios mío, porque... Y todos los chicos, ellos nos nacimos. No pago a sufrir, no pago a sufrir, no pago a sufrir. No es duele que sufra, no pago a sufrir. Ya no llores más, cuando yo sea grande, seré licenciado. Tal vez las quité, no para que otros no nos descanso. Por eso yo quiero estudiar tu herramienta. Y cuando te hablaste, a todos viéndote bien. Yo digo a los niños, que no podemos irnos. No es tuya, con ganas y a luz más ardidos. Déjame de ti, papá, papá, papá. No es tuya, con ganas y a luz más ardidos. No es tuya, con ganas y a luz más ardidos. Ya no llores más, cuando yo sea grande, seré licenciado. Tal vez las invito, para que los dos puedan descansar. Y que se escuche la vida, mira la tienda.